Richard ha hecho cosas hasta este momento como por ejemplo ser parte del videoclip lo ha hecho fenomenal es nos ha demostrado algunas cosas que son realmente fuertes yo quiero tanto que no duermo básicamente no me va haciendo algo más que la música yo estoy nervioso porque no sé la decisión que hagan hecho el ojo este hola richard hola cómo estás yo alejandro y ricky hemos hablado mucho y ha llegado realmente el momento para decirte qué va a pasar desde este momento hasta más adelante tú tienes unas unas calidades que te hace realmente ya un artista un cantante cuando te presentaste cantando solo a un poco afuera de afinación muy seguro tienes que comprender que la música es puro instinto pero en el mismo tiempo es disciplina y no puedes equivocarte de las palabras creo que a veces sientes que tú no mereces estar aquí porque te sientes como culpable que no está tu hermano contigo yo creo que ha llegado para ti un momento que tienes que ahora aceptar ya hemos tomado una decisión para ti richard te felicito eres parte de los dos finalistas de la banda la música es todo lo que tengo y todo lo que voy a hacer en el futuro hey guys don't forget to subscribe to la banda youtube channel ciao